¿Cuál es la historia de hoy? La historia de hoy tiene que ver con un artículo que publiqué, una historia que publiqué hace unas dos semanas. Un artículo que titulé Yo me vigilo. En ese artículo, que es una columna de opinión, no solamente cuestionaba duramente al ministro de Defensa, Guillermo Botero, por sus declaraciones frente al asesinato de Dimar Torres, las cuales fue cambiando, tuvo que cambiar, no por que él le hubiera querido, sino por la fuerza de los hechos. Al principio, acuérdense que él dijo que había sido víctima este excombatiente de las FARC, que había sido asesinado por cuenta de una reyerta, en la que él prácticamente había iniciado con un soldado en un retén. Después tuvo que ir cambiando hasta su versión, hasta que tuvo que aceptar, así de mala gana, como siempre lo hace, que esa versión no era la correcta y que, por el contrario, lo que había vivido era un asesinato, cosa que tampoco aceptó, sino que tenía que investigar y que, pues sí, que había que investigar. Pero en fin, otra vez volvió a pasar lo mismo con el ministro de Defensa, Guillermo Botero, hace dos días, después de ese aleve asesinato de María del Pilar Hurtado, cuyo hijo todos vimos estremecerse por él, ante el dolor de hijo, de ver cómo su madre yacía sin vida en la calle, en Tierra Alta. Pues de nuevo el ministro salió y dijo, apresuradamente salió y dijo algo que también tuvo que rectificar después diciendo que ese era un asesinato hecho por el ELN, después de que era evidente por todos los lados que a ella le habían asesinado las, por lo menos las Águilas de Gras, que eran las que los habían amenazado el día anterior. Estaban todos los, en todas partes denunciadas por la misma comunidad, por la misma familia. Sin embargo, de nuevo, el ministro volvió a equivocarse y le tocó recular. No da ni una, el ministro. El ministro no da ni una, pero en fin, mi columna tiene que ver con eso, con un derecho de petición que me llegó a raíz de lo que escribí hace dos semanas, en donde no solo cuestioné al ministro por lo que dijo, o por menos, o mejor dicho, por lo que no dijo con Dimar Torres, a raíz del asesinato de Dimar Torres, este combatiente que casi que es desaparecido, fue asesinado y estaban en proceso de desaparición cuando la comunidad alertó, sino que también descubrí que él era socio de una compañía de vigilancia que él tenía bajo su mando, ya que él también, como ministro, tenía potestad de saber qué pasaba en la superintendencia de vigilancia que está bajo su mando. Consideré que eso era una falta, digamos, que es poco transparente. Descubrí que había habido tardíamente una serie de, digamos, de decisiones por parte de él que lo habían llevado a declarar esos conflictos de intereses, pero también encontré que no solo eran tardíos, sino que muy poco transparentes, porque en el fondo le dejaban a él toda la potestad para seguir diseñando la política de seguridad y, de alguna manera, vigilando su propia firma. Nada de esto fue, de alguna manera, desmentido por el ministro, que fue, digamos, objeto de una moción de censura. Imagínense, yo lo que estoy diciendo ya fue parte, digamos, de una moción de censura, pero miren lo que me mandó. Bueno, es un derecho de petición que yo decidí meterlo en la columna porque me parece que tiene que ver mucho con lo que piensa este gobierno sobre qué es libertad de prensión y qué es libertad de prensa y qué es lo que ellos hablan o cuál es su concepto cuando ellos hablan de libertades. El ministro de Defensa, la columna se llama Ni cuestionar ni denunciar El ministro de Defensa, Guillermo Botero, me ha enviado un sorprendente derecho de petición que transcribo a continuación por considerar que sirve de espejo para demostrar hasta dónde este gobierno, que prometió en su campaña cero tolerancia contra la corrupción, se siente incómodo con los periodistas que, en ejercicio del derecho constitucional a opinar, denunciamos los desmanes de los funcionarios públicos. El derecho de petición me lo manda dirigido a mí y el asunto es el siguiente, derecho de petición de información y obtención de documentos. Me dice, señora columnista, en mi calidad de ciudadano, oígame esto, me lo escribe en su calidad de ciudadano, aclaro, no en su calidad de ministro, cosa que también es casi que una mamadera de gallo, digo yo. Dice el señor Guillermo Botero, en su calidad de ciudadano preocupado, dice, en mi calidad de ciudadano colombiano, luego de leer su columna publicada el día de ayer en la revista Semana, titulada Yo me vigilo, le solicito respetuosamente y en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, que me envíe copia de los siguientes documentos. Primero, sentencia en la que se me condena por el delito de encubrimiento, según el título tal y tal del capítulo del Código Penal, que usted cita en su columna. Falso, nunca cito nada de eso en mi columna. Segundo, sentencia en la que se me condena por delitos relativos a la corrupción, delitos contra la administración pública, que usted cita en su columna. Falso, nunca cito ni sentencias, ni delitos, ni crímenes, ni tampoco condenas. Las copias requeridas no es necesario que sean autenticadas, me dice él. En caso de no tener la referida sentencia, le solicito así me lo haga saber. Recibiré su comunicación, oígame esto, en el correo electrónico guillermobotero.com. Es decir, él me manda este derecho de petición que produjo su actitud desempeñada como funcionario público, en este caso, como ministro de Defensa, en calidad de ciudadano preocupado, en calidad de un ciudadano cualquiera. Mamá era gallo, digo yo, pero bueno, yo se lo respondo con muchísimo respeto. Así él sea tan cínico conmigo, yo se lo respondo con muchísimo respeto. Esta es mi respuesta al derecho de petición enviado por el ciudadano Guillermo Botero. Respetado, doctor Botero, en atención a su derecho de petición, me permito indicarle respetuosamente que la columna titulada Yo me vigilo no está basada en ninguna sentencia judicial proferida en su contra, sino en hechos objetivos de público conocimiento que usted no ha negado, en relación con los cuales soy libre de opinar de acuerdo con la carta política. A mi juicio, sus declaraciones como ministro de Defensa en el caso del homicidio del excombatiente Dimar Torres, así usted insista en presentarse como un ciudadano, pues defraudaron la confianza que la comunidad deposita en los funcionarios, porque con ellas se pretendió atribuirle a una simple reyerta un homicidio cometido por miembros del ejército. De no ser por las denuncias de los campesinos de ese despoblado lugar, probablemente no se habría sabido la verdad y el país habría quedado en poder de la versión inicial suministrada por usted, la cual ha tenido que ir modificando. En la columna también opiné sobre la circunstancia de que usted sea socio de una sociedad de seguridad sujeta a control y vigilancia de su ministerio, por lo cual, por lo cual, perdón, tuvo que declararse impedido no propiamente con la rapidez ni la transparencia esperada. Hechos que usted no ha negado y que, en mi opinión, se encuadran en la definición de corrupción planteada en la columna. Una práctica despreciable que utiliza el poder para beneficio propio. Pretender que los periodistas solo podemos opinar sobre hechos contenidos en una providencia judicial no solo es absurdo, sino que coarta la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar bien informada de los desmanes precisamente que cometen los funcionarios públicos. Atentamente, María Jimena Duzán, periodista de la revista Senado. P.D. Posdata. Esta es mi posdata. En su derecho de petición, doctor Guillermo Botero, usted me pide que le envíe la respuesta a su correo de ciudadano, pero en razón de que fueron sus actos como ministro de Defensa los que motivaron mi columna, también se lo envía al correo del Ministerio de Defensa. Una cosa más, entiendo este derecho de petición como un intento por amedrentarme y por eso también se lo envío con mi respuesta y le remito todo su derecho y mi respuesta a la FLIP y a la Oficina del Relator para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Solo faltaría que además de la ineficacia de la justicia contra las corruptos, de que este gobierno no hizo nada para impedir que no se hundieran los puntos del referendo sobre la lucha contra la corrupción. ¿Se acuerdan? Que encima de todo eso, ahora se quiera acallar a los periodistas que opinan y se atreven a cuestionar las salidas desafortunadas de funcionarios como las que tiene usted, señor ministro. Un detalle final. El exquerrillero Jesús Santrich tampoco ha sido condenado penalmente, lo cual no obsta para que el presidente Duque públicamente lo haya llamado mafioso y narcotraficante. asumo que usted digo yo, digo yo, asumo que usted ya expresó su reparo a los comentarios hechos por su superior. No es más porque realmente esto es tan absurdo que si esto pasa, si ahora los periodistas no podemos ni siquiera cuestionar lo que dice, las barbaridades que dice el ministro, un ministro de defensa que ya ha tenido un debate que es hoy nuevamente protagonista de una salida en falso. Si nosotros los periodistas no tenemos cómo, si nosotros no podemos cuestionar ni podemos además auscultarlo como un funcionario público, investigar sus actividades y encontrar que por ejemplo tiene unos conflictos de intereses declarados de manera tardía y poco transparentes, eso resulta que es un intento ¿por qué? Esa es una manera de hacer periodismo en una democracia. Ustedes no lo pueden venir a decir a nosotros que nosotros no podemos hacer ni decir cosas hasta que no haya de por medio una sentencia judicial. Eso no pasaba, me acuerdo, pues eso no, eso significaría que el periodismo en Colombia sería de adorno, sería un periodismo como le gusta o como le gusta a los gobiernos que le temen a la verdad. Pues no, hay periodistas que hacemos el trabajo, ese es mi caso y guste le o no voy a seguirlo haciendo. Muchísimas gracias y los espero el otro domingo, o no, el otro lunes porque también es puente. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande. Gracias.